En tu toque abro los ojos del corazón Si yo me humillo delante de tu altar Si yo sacrifico a mi propia voluntad Reinarás tus oídos a mi clamor Más vale un día en el centro de tu querer De toda la vida sin poderte conocer Tu eres mi frente y cogece ya mi En este lugar en tu iré estrella Voy a entregarme totalmente Y tu toque abrió los ojos de mi corazón Ya puedo contemplar en ti No, 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 no